Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vamos a quitarle la cuenta Google al Samsung Galaxy Note 10 Plus. Esperamos que termine de cargar esta parte Acá pide que introduzca su pin actual o usar una cuenta de Google Entonces le damos a cancelar Atrás Atrás Muy bien, para este proceso vamos a utilizar una herramienta para extraer la bandejita Y vamos a utilizar una tarjeta SIM con el código PIN previamente activado Es decir, pusimos este SIM en otro teléfono En seguridad, activamos el código PIN de la tarjeta SIM Extraemos la bandejita Colocamos en posición nuestra tarjeta SIM con el código PIN previamente activo Colocamos la tarjeta SIM pero no la introducimos completamente Hasta aquí, miren, que queda ese espacio ahí Colocamos la herramienta de extraer la tarjeta SIM como si fuéramos a extraerla Y el proceso es el siguiente Le vamos a introducir la tarjeta SIM, darle a siguiente Vamos a darle un candadito que aparece y ajustes Introducimos, siguiente Extraemos la tarjeta SIM, candadito y ajustes Ok, es en esta ventana acá, miren En esta ventana que dice configuración rápida con datos antiguos Le damos a siguiente Ok, extraemos la tarjeta SIM Aceptar, le damos a cancelar acá Desde esta ventana acá Siguiente Acá en esta ventana vamos a hacer el proceso Omitir por ahora, siguiente Introducimos la tarjeta SIM, sacamos la tarjeta SIM, candadito y ajustes Cancelar Acá en esta ventana, miren Volvemos a esta ventana, introducimos la tarjeta SIM Le damos rápidamente siguiente Extraemos la tarjeta SIM Ok Introducimos la tarjeta SIM, siguiente Extraemos la tarjeta SIM, candadito acá y ajustes acá arriba Cancelar Volvemos siempre a esta ventana Introducimos, siguiente, candadito y ajustes La arandelita de ajustes Debemos hacerlo un poquito rápido Para que pueda funcionar, casi lo logramos Cancelar Introducimos Introducimos tarjeta SIM, siguiente Extraemos la tarjeta SIM, candadito y ajustes Cancelar Introducimos la tarjeta SIM, siguiente Extraemos la tarjeta SIM, candadito acá y ajustes Cancelar Introducimos tarjeta SIM Siguiente Extraemos tarjeta SIM Candadito acá y ajustes Más rápido Cancelar Acá en esta ventana otra vez Introducimos tarjeta SIM Siguiente Extraemos tarjeta SIM Candadito y ajustes Cancelar Introducimos siguiente Extraemos Candadito acá Cancelar Introducimos siguiente Extraemos Candadito y ajustes Casi lo logramos. Debemos ser un poquito más ágiles. Introducimos, siguiente. Extraemos tarjeta SIM, candadito y ajustes. Cancelar. Introducimos otra vez, siguiente. Extraemos, candadito, ajustes. Cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos, candadito. Ok, ahí fallamos completamente. Cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos, candadito, ajustes. Tenemos que darle fijo ahí, miren. Demos con precisión, cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos, candadito, ajustes. Le digo donde no era, cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos tarjeta SIM, candadito, ajustes. Cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos, candadito y ajustes. Cancelar otra vez. Introducimos nuevamente, siguiente. Extraemos, candadito acá y ajustes. Cancelar. Introducimos, siguiente. Extraemos, candadito, ajustes. Mirenlo ahí donde lo logramos. Le damos acá donde dice ajustes de notificaciones, clic encima. Donde dice ver todo, le damos clic encima. Vamos a enderezar la nota ya. Acá donde dice más reciente, le damos un clic y le damos donde dice todas. Le damos hasta abajo, hasta el final. Seguimos, acá donde dice YouTube, le damos clic encima. Le damos hasta abajo, donde dice notificaciones en la aplicación, le damos clic encima. Acá donde dice acerca de, le damos clic encima. Y acá donde dice política de privacidad de Google, le damos clic encima. Aceptar y continuar. Siguiente. Ya no, gracias. Le damos clic encima acá arriba en la barra de direcciones y escribimos VN. VN. Miren sale VN Run Bypass. Le damos un clic encima. Client encima VN Run Bypass. Primer link que nos aparece, le damos clic encima. Le damos a la X. De acá descargamos la aplicación Appes Launcher. Permitir acá. Client encima Appes Launcher. Continuar. Permitir. Este es un anuncio, volvemos atrás. Y volvemos a darle clic encima Appes Launcher. Client encima Appes Launcher. Aceptar. Le damos un clic encima a los tres puntitos que están acá arriba. Y le damos donde dice descargas. Client encima Appes Launcher acá. Configuración. Permitir desde esta fuente. Le damos clic atrás. Y le damos a instalar. Le damos a abrir. Acá descargamos hacia la derecha. Le damos un clic donde dice ajustes. Y acá le damos clic donde dice datos biométricos y de seguridad. Donde dice huellas digitales, le damos clic encima. Acá le damos a continuar. Donde dice pin acá, le damos clic encima. Y colocamos un pin. Uno, dos, tres, cuatro. Le damos a continuar. Y volvemos a colocar. Uno, dos, tres, cuatro. Aceptar. Vamos a sacar la tarjeta SIM que no la vamos a utilizar más. Colocamos la bandejita nuevamente. Y vamos a escanear una huella digital. Colocamos el dedo. Y configuramos una huella digital. Continuar acá. Ahí dice que está en el dedo completo. Continuar. Colocamos el dedo completo. Y le damos a realizado. Acá le damos a acepto. Le damos a atrás. Y miren, ya está agregada la huella. Cerramos acá la X. Atrás, atrás, atrás. Presionamos el botón de encendido. Donde dice apagar, clic encima. Y le damos a reiniciar. 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 Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar con el proceso de configuración. Deslizamos hacia arriba. Colocamos el código que le programamos, que fue 1, 2, 3, 4. Y le damos a OK. Y le damos a OK. Le damos a la flecha de Siguiente acá. Clic encima de la flecha. He leído y acepto todo lo anterior. Siguiente. Siguiente. Esperamos un momentito acá. Esto lo hace porque es de Spring. Le damos a Aceptar. Le damos a Omitir por ahora. Siguiente. Esperamos que cargue acá. Siguiente. Acá colocamos el código que programamos, que fue 1, 2, 3, 4. Le damos a Siguiente. 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 Acá le damos a Omitir. 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 Más. Aceptar. Ingrisamos hasta abajo. Le damos a Aceptar. Siguiente. 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 Omitir. Omitir. Finalizar. Le damos a Aceptar. Le damos hacia arriba. Le damos hacia la derecha. Presionamos encima de Apex Launcher. Le damos a Desinstalar. Aceptar. Le damos clic a Ajustes. Le damos hasta abajo. Hasta donde dice Pantalla de Bloqueo. Le damos clic encima. Acá donde dice Tipo de Bloqueo de Pantalla. A esto le damos a Cancelar. Le damos Tipo de Bloqueo de Pantalla. Colocamos 1, 2, 3, 4. Siguiente. Y acá le damos Deslizar sin Seguridad. Deslizar. Clic encima. Eliminar datos. Eliminar. Volvemos atrás. Y ahí está todo listo. Ya podemos utilizar nuestro teléfono. Ajustes. Acerca de. Información de Software. Todo listo. Ya podemos utilizar nuestro teléfono.